Está bailando ya. Yo quiero, yo quiero ahí. Ándale pues. Bájate. Come on. Lo dijo. ¿Qué p***? ¡Va, venga otra vez! Y la gente de Estados Unidos, mis seguidores están sorprendidos. De que tú te viniste para acá. Porque nosotros vamos para allá. ¿Por qué ustedes van para allá? Por la paga. Sí, por el dinero. ¿En qué vale? ¿La paga vale o tu vida? Mi vida vale. ¿Por qué? Y quiero que digas hello to Rosy Martínez en Tennessee. Hello, Rosy Martínez en... Nashville. Nashville, Tennessee. Hello, yo soy... I'm in Chiapas, México. Ok. Ella se va a conmover. Cuando vea tu sartén tan humilde, se va a conmover. Ay, no. Ay, no. Viste, gringa cocinando su traspi así. No, pero si tú quisieras regresar a Estados Unidos, te vas a Texas, a la frontera, y te acercas al puente y tú pasas. ¿Pero vas a quedarme ahí o vas a llevarme más por allá? No, o sea, te dejan pasar porque tú eres U.S. Citizen. Pero solo allá en Texas, ¿verdad? No, te vas hasta Tennessee. Radio Bojada. Me dijeron ayer que tú cosechabas acelgas, acelga o verdura. No, yo vendo. Vendes. Yo vendo. Cuando la gente aquí, la gente aquí no puedo andar, da mi chamba. Entonces ellos sembran su acelga, como sea. Ah, ¿te la traen a ti y tú la vendes? Sí. Ah, ok. Tú eres vendedora. Sí. Vendedora. Venden un poco de todo. ¿Quieres que te ayude con el desayuno o tú puedes? No, ahí está listo. Oh, Dios mío. Ya tienes todo listo. Sí. Casi listo. A ver. Es lo que compraste ayer. ¿Sabes, Fabi? ¿Qué tú comiste más? ¿Yo? ¿Qué tú comiste? Yo comí chile, ¿verdad? ¿Chile? 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 ¿Frijoles? ¿Qué va a hacer? ¿Huevos con salchicha? ¿Tú comiste salchicha? Porque yo escuché que tú no comiste carne. No mucha, pero me la voy a comer ahorita. Yo también no comiste mucho también. Yo tengo lástima. Sí, yo también no como tanta carne, pero... Yo también no comiste mucho carne. También solo... Solo... Salchicha. Ayer subí un poquito, cuando estábamos platicando de la pronunciación... Ajá. ...y la gente de Estados Unidos, mis seguidores están sorprendidos de que tú te viniste para acá. Porque nosotros vamos para allá. ¿Por qué ustedes voy por allá? Por la paga. Sí, por el dinero. ¿En qué vale? ¿De la paga vale o tu vida? Mi vida vale. Claro. Mira, yo tengo todo esto aquí. Mira, mi casita, pero gracias a Dios, pero también vas a quedar cuando yo muere. Exacto. Entonces, mejor disfruta mi vida. Yo soy libre aquí. Y yo tengo mis enamales. En Estados Unidos tú no puedes tener tantos chuchos, mi cotorro, mi hordilla, mi gallinas. Sí. Y ese me gusta. Con un enamal. Y no tienes entonces pasaporte. ¿No tienes tu pasaporte? No. ¿El gringo? No. ¿Y no has pensado en ir a visitar Estados Unidos? ¿Ira de visita? No. Más hijos sí, pero... Ah, no te extrañes ahí. Aquí es como... Relaje. Relax. Allá yo necesito que te guste tu chamba diario, diario, diario. ¿Trabajabas en un restaurante mexicano de dishwasher? Dishwasher. Primero dishwasher. Y después por preparar la... ¿Cómo se llama? La tomate. Ficaro, naí. La sal. ¿Cómo se llama la...? La línea. La línea. La línea del restaurante. Ajá. Y después... Yo carroba en la parrilla. ¿Era restaurante mexicano o gringo? Gringo mexicano. Los buenos eran mexicanos. Tenía saludos que usted... Como el año pasado murió mi gente de ahí. Murió de un ataque de corazón. ¿Y qué es lo que comes aquí? ¿Tú no comes carne? ¿Mucha carne? No, no. ¿Mucha carne? Entonces, ¿qué comes? ¿Frijoles? ¿Tortillas? Frijoles, tortillas, sopa. Todas las otras cosas. Yo come tamales. Papas. Papas. Sopa. Arroz. Arroz. Yo también así como. Yo no como tanta carne. Yo también. Así, sí. Yo come porque yo no la mato. Tú no lo matas, sí. Yo tengo gallinas aquí. Tiene seis años. Ah, sí. A veces ellos se enojan conmigo porque ellos no matan. Pero ellos no. Ellos quieren vivir como nosotros, ¿sí? ¿Verdad? Sí, claro. Sí, pues. ¿Y no se te va? No, porque yo corto sus alas. Ah, para que no se vaya. Ay, ay, ay. Come on. A ver, dile que diga algo. Cuando yo quiero, no habla. Eso es cuando, cuando él quiere, voy a hablar. Rebeca. Ahí está. I love you. Beca. Dile, Beca. Come on. ¿Qué es lo que no hay en el papacito? Rebeca. Ay, ay. Beca, dije. Beca. Ellos dicen, Beca. Sí, hola. Beca. Beca. Te amo. A poco sí te quisieras ir otra vez para allá, Melquiades. Yo quiero ahí, pero ya no, ojalá no quiero. Pero así de mojarra. Sí, igual. Como yo, de mojado. Sí, de mojarra igual. Pero ¿sabes cuánto cuesta la pasada ahorita? Sí, está como los doscientos, tanto. Doscientos. Está como los doscientos. Sí, está bien cara. Está como los doscientos, treinta. Ajá. Una lana. Es una vacía que están cobrando los pies. Sí, también es eso, ¿eh? Sí, es eso también. Ya que yo tengo refresco. No, no te preocupes. Con el café está bien. Un cafecito está bien. ¿Y cuántos años tienes tú, Melquiades? Tengo treinta y siete. ¿Ah? Treinta y siete. Treinta y siete. Sí. Yo tengo cuarenta y nueve. Yo tengo cuarenta y tres. Cuarenta y tres. No se nota. ¿Me veo más ruco o más joven? No se nota. Ah, gracias. No, no se nota. Ve que tenga cuarenta y nueve. ¿Me veo más joven o me veo muy maltratado? Tú necesitas rasurarte. Sí, es que tengo que rasurarte. Sí. Él va a ser más joven, pero no. Sí. Es que vamos a comer. No, no, no. Está bien, está bien. Siéntense. Siéntense y compartamos. Y gracias. Bueno, voy a compartir esto porque estoy muy agradecido de haberte conocido. Muchas gracias por venir. No es mucho, pero... No, no, no. Y deseo que la gente... Porque nadie venía a visitarme en mi casa. Nadie venía a comer conmigo. Muchas gracias. Muy amable por usted por venir a probar la comida de la gringa. Claro. Y yo deseo que te vaya muy bien que la gente conozca tus libros. Para que te los compren y hagas más libros. Sí, yo compré tres más libretas. Compré mis pinceros. Y sabes qué podrías hacer? Tengo una idea. Toñito es bueno para dibujar. Sería bueno que él te hiciera algunos dibujos. Para en algunas hojas poner algún dibujo. Y en base del dibujo hacer las oraciones. Como una casa. The house is red. The house is raining. Oraciones. Y que él hiciera ilustrado unos dibujos. Sí, abuelo. Yo también quiero ponerme un cuarto. Por enseñar. Para más después cuando gana un poco de paga. Porque a mí me gusta que yo necesito. Entonces tú te viniste en la última semana de marzo. ¿De qué año? Hace como en el 2015. 15. 15. Y después tú te viniste en abril. Solita en autobús. ¿Y ella te habló? ¿Te dijo que venía para acá? ¿A él? Te dijo voy para allá. ¿Y tú qué le dijiste? Él pagó todo. Vente. Él pagó mío. ¿Y cuando llegó aquí tú fuiste por ahí a Tuxtla o a dónde? Sí. A Tuxtla. Él llegó con mi suerro. Y cuando la viste ahí en Tuxtla, ¿no te sorprendió que sí lo había hecho? Sí, que había llegado. Sí, me sorprendió que había llegado tú solita. Solita. Y la cosa sola. ¿Y no hablabas español todavía? No, muy poquito. Muy poquito. Muy poco. Eres muy valiente. Bien lejos de donde yo vivo. Es bien lejos. Entonces, ¿quiere decirme el qué haces que realmente te ama? Por haber hecho eso, ¿ah? Por haber hecho el sacrificio y dejar todo allá. Así que eres una persona afortunada. Tienes una gringa. Yo también tuve una novia gringa. Brittany se llamaba. Brittany. De Georgia, de Atlanta. ¿Tú conocías Atlanta? ¿Tú ibas para Atlanta? ¿Tienes amigos allá? Sí, tenía. Pero ahorita no sé si están ahí todavía o se movieron del lugar. Ya no sé nada de ellos. ¿Y no te has ido para Estados Unidos por atender tu propiedad, tu terreno? No. ¿O por qué no te has ido? Entonces tienes terreno. ¿Ah? ¿Por las recursos? ¿Por el dinero? O sea, este terreno es tuyo. Sí. ¿Tú lo compraste? También nosotros tienes más por allá. Por allá arriba. Arriba. ¿Y este terreno cuánto cuesta? ¿Es caro? En ese tiempo me costó 50 mil. ¿Y trajiste el dinero de allá? Sí, ya lo había hecho el dinero. Ah, bueno. Pues ya no. Ya tienes tu casa, digamos, ya te es propia. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo estaba así de terreno, estaba más ahí. Esto me pasó que lo arreglé yo poco a poco. ¿Poco a poco lo estás arreglando, sí? Es que es caro, los materiales. Cuando nosotros llegamos, era un casa viejito, bien acabado. Pero él la tumbó. Y si Melquiade se va para Estados Unidos, ¿tú qué vas a hacer? Yo, yo me voy a quedar. ¿Tú te quedas aquí con los animales? Sí, ya lo puedo llevar. Bueno, pues sí. Es de la vieja escuela esta. De tina se llaman. ¿Y funciona? Sí. Perfectamente. Están con los animales. ¿Y cuánto te costó esta? ¿No te acuerdas? Yo ya me salió... Dos, tres mil. Dos mil, dos lentos, tres, trescientos. Bueno, es que es una gran ayuda, una lavadora es de gran ayuda. Lo único que les falta es, yo veo que no tienen refrigerador. Un refri para la comida, ¿no? Ajá. Yo quiero mi licuadora, mío la chingo ya, mi licuadora. ¿Tengo que botar una licuadora? ¿No tienes licuadora? No. Ah, yo tenía, pero no... Se quemó. Ah, por aquí la vi, ¿no? Sí, ahí está. Ah, aquí está. Pero no, no se abre. Ya no se hace quemado. Y entonces, tu comida, ¿dónde la guardas? No sé, lo sé ahí. Ah, ¿dónde ahí? ¿Me mostraste ayer? O sea, lo que vas, pero lo que no se echa a perder. Tus cosas aquí. Sí. Ah, no, es para cubrirlas. Pero ese queso se puede echar a perder. Lo cubres nomás así. Sí, yo sí, porque no hay, no hay. Sí, claro, te entiendo. Y eso no compra más. Compra nomás lo que vas a comer. Ya mañana lo que voy a comer, compra también ya. Para... No se puede almacenar. Ajá. Bueno, es que nosotros no comen a mis chuchos. Se lo da. Sí, tiene una, una bien grande, pero lo volví a... Porque ya la aguanta, la luz, el bien grande y mi refri. Ah, sí. Pues así tiene que ser, muchachos. Uno vive con lo que tiene y no con lo que no quiere, porque hay gente que sufre por lo que no tiene. Exactamente. Uno tiene que vivir con esto. Es lo que hay, hay que vivir con eso. Así le digo. Sí. Así debe de ser. Relax. Everything is gonna be okay. Okay, ya, ya, ya. Lista. No. Yo creo sonrí. Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca. Tú venlo diciendo en inglés y yo lo voy diciendo en español. Okay. Este. Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca. Saludos. Mira, tú estás cambiando. Tú ve traduciendo lo que yo digo. Este, saludos. Soy Rebeca. Hello, my name is Rebeca. Quiero invitarlos a que compren mis libretas. I want to invite you to buy my libretas. Donde pueden aprender inglés y español. Where you can learn to speak in English and speak in Espanol. Okay, speak Spanish. Speak Spanish. Este, no se dice Starbucks. Se dice. Starbucks. Starbucks. Entonces, para que la gente sepa. Da un ejemplo, ¿qué es lo que hay en tu libreta? Una oración. Yo voy a decirlo en español. Este, todo va a estar bien como un día soleado. Todo va a estar bien como un día soleado. Exactamente. Entonces, la gente ya puede escuchar oraciones. Pones tú todo en la libreta, ¿verdad? Colores. Abricidario. Números. La familia. Cosas afuera. Ropa. Algo de trabajo. Ajá. Todo. Naturaleza. Animales. Animales. Ropa. Comidas. Mucho. Mucho. Frutas. Frutas. A lot of stuff. Everything. Everything. Everything, yeah. Everything. Everything is going to be okay. Bueno, me voy a ir, Rebeca, porque tengo que ir a grabar otras cosas. Pero gracias por el desayuno. Bueno, muchas gracias. Me gustó mucho. Venina, cuando tú quieres, mi casa es tu casa. Vení cuando quieres. Ajá. Y gracias, Melquiades, por dejarme compartir las libretas de esta muchacha para que le den trabajo. Para que le compren y se ayuden. Porque al final, pues, están viviendo juntos aquí. Comparten la casa. Y entre más libretas venda, pues, más dinero. Adiós. Adiós. Ajá. Yo solo quiero invitar a toda la gente, a quien quiere aprender, por sus hijos, avísame. Dice, cuando quiere uno, yo voy a escribir con mis manos. Sí, es lo que más vale, porque lo haces con tus manos. No son copias, ni son de... No, no son copias, no. Yo aquí escribía toda la noche, hasta una y la madrugada, así que escribiendo, escribiendo. Ajá. Sí. Muchas gracias por todo, y... See you later. See you later, Alligator. ¿Y tú qué piensas de las libretas de Rebeca, Melquiades? No, está bien, buena idea también. Buena idea. Ok, ya le vino a la mente, pues. Sí. Me gusta. Ojalá y les vaya bien. Yo, mi intención fue venir para acá, grabar un poquito su historia, cómo se vino, y ayudarles, darles publicidad para que la conozcan fuera de aquí. Sí, gracias, muy amable de tu reporte. También, gracias por Juanito. Muchas gracias por él. Dale mis saludos cuando tú mira a él. Dale mis saludos. Dale muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, Melquiades, muchas gracias también por recibirme y compartir la comida. No, no se preocupe, cuando quiera, ahí está, en su caso, bienvenido. Aquí pasé otra vez a visitarlos. Así que me retiro. Thank you. Thank you. Have a good day. Adiós. Adiós. Hasta la vista. Radio Mojada. Live. ¿Por qué será, será, que los viajes dejan tantas alegrías? Que los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días. ¿Por qué será, será, que tenemos tan planteada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días. Radio Mojada. Live.